Esta sola vida en tu hogar, solo conocía la soledad Nunca se crevió a su crecer, no se imaginaba estar sin él A quien hizo ver la realidad, quiero tomar Que entonces te perdonan, que entonces comprendió Que la vida tiene otro color, que también merece la movilidad Que su cuerpo necesita más valor, que a quien le negara una flor Que tiene deseos de bailar, descubrir lo que tiene la paz Y ahora ya no hay otro color, y en el baile siempre enseña la primera vez al amor La belleza de puantos viviendo, guarda en mí Baila libre como el viento, a nadie le explicación Y que no hay control Ahora con palabras solamente, no podes cambiar tu decisión Quieres que no te regalara, si no hay algún retorno Llévala contigo a donde quieras, llévala a tu pasión Llévala a tu pasión, o que la llevas, o que la llevo yo Llévala, que se te pierde en la noche, y otros no van a su corazón Llévala a tu pasión, o que la llevas, o que la llevas Llévala a tu pasión, o que la llevas, o que la llevas, o que la llevas Llévala a tu pasión, o que la llevas, o que la llevas, o que la llevas Llévala a tu pasión, o que la llevas, o que la llevas, o que la llevas, o que la llevas Llévala a tu pasión, o que la llevas, o que la llevas, o que la llevas, o que la llevas ¡A la supa de vera! ¡A la supa de vera! ¡A la supa de vera! ¡Arpanpan! ¡A la supa de vera! ¡Que se vuelve el karma! ¡Arpanpan! ¡A la supa de vera! ¡Ah! ¡Arpanpan! ¡Gracias! ¡Gracias!